Descubre un sueño digital de palabras con la nueva aplicación móvil del programa de fomento a la lectura para niños y jóvenes, Letras para Volar, de la Universidad de Guadalajara. Libre descarga, lectura portable y obras completas. Accede libremente a una experiencia de lectura cuando y donde quieras, en la cual podrás disfrutar de leyendas, poesía, narrativa, ensayo, literatura infantil y juvenil. Abre ya tu primera página en tu teléfono o tableta. Vuela con nosotros a través de tu aplicación. Disponible en iOS y Android.